Ahora si mi raza, vamos a pintar el mueble de dos colores como habíamos dicho Aquí el buen Charlie le está poniendo fondo gris Está poniendo fondo gris En el mueble para mezclarle los dos colores Así otra de las cosas que este fondo lo hicimos gris Muchas de las veces nosotros la pintura gris casi no la usamos Muy raro, entonces ahorrense eso y mejor compren lo que más usen Por ejemplo lo que es el fondo de piroxilina Compren blanco y compren chocolate Entonces ya esos dos, ustedes los mezclan y pueden sacar este color, el gris Ahorita estamos usando puros fondos de piroxilina Así es como hicimos el gris, mezclando el blanco con el negro Cantidades iguales Voy a ponerle bien, que quede bien adentro Y así es Vamos a dar dos manos de gris A todo el mueble Incluyendo las tapas de los cajones Y los cajones por dentro también Van a ir de gris Y luego miras allá cuando está pintado de color gris Puros fondos, dos manos Aquí ya Este es otro color Y vamos con los cajones Ahora le vamos a agregar Bueno el buen chale le va a agregar Fondo chocolate, pero no directo Una briseadita nada más Briseadita Una briseadita Así nada más Así nada más Pura brisa No le van a poner directo Pura brisa nada más Ahí ustedes le acomodan a la pistola Una briseadita nada más Ahí está Listo Una briseadita Y aquí también Así Una briseadita nada más Pura brisa No le calquen mucho la mano Así es como Va quedando Una brisa No más leve Y ahorita lo que vamos a hacer Ya es agarrar la lija Y le vamos a dar una Lijada Con un grano Dos veinte Es para quitar La pintura La chocolate Hay que quitarla Y que se miren así Como rayones Nada más Como si fuera el melamina Pero pues no lo es Entonces mi raza Ya cuando ya está Seco Le damos con una lija Dos veinte Le damos así Para que se vaya Disolviendo el negro Pero se vaya mezclando También con el gris Entonces Le damos En las partes Hay que calarle Un poquito más Hasta atrás Afuera Miren las líneas Estas que se marcan Acá Si es que se vaya viendo Parejo Así como va Queda como si fuera Melamina Pero pues no lo es Nada más es puro lijar Ahí está Primero Y vamos a darle Al otro cajón Que está aquí Estas son las tapas De los cajones Vamos a darle También Una lijada En horizontal A ver si tiembla No está temblando Aquí en Durango No tiembla Está temblando La pinche mesa Voy a apoyar Con unos de estos Para darle bien Aquí en nosotros Fuera Con la pura lija Sos 20 Ahí está, ahí quedó Y veis como va quedando Acá estamos viendo el buen Charlie No se puede caminar un poquito Si, como está lijándolo Ven como está quedando Mi raza, así es como quedaron los cajones Ya nomás A veces se alcanzan a apreciar esos talloncitos que se miran Lo que pasa es que la señora Tiene un baño similar a esto Entonces quiere que le combine Lo que es el El mueble Ya nomás A veces se alcanzan a apreciar Ahí está La mezcla de los colores Se ve bien perrón Fíjese bien como quedó aquí este mueble Desde aquí Fíjese bien como se ve Como se ve arriba Ahí Acá Y aquí abajo Pero Watcha nomás de este lado Ahí está Ahí está Se puede decir que no tanto es el patinado El patinado se hace pues con la pintura Y esto es con pura lija Los acabados se miran A toda madre Los cajones así nada más sobrepuestos Nomás para que vaya mirando el cliente Cómo se va a ver Ahí está Ahí está Ya nomás ahorita hay que ponerle El acabado 1000 Arriba Transparente De la marca Dual Para que brille Quede bien perrón Hay que darle ahí ¿Le vamos a poner sellador? Ah ok Se me olvidaba Como es de baño Hay que ponerle el sellador Y luego ya le damos su asentadita Con la 220 Y ahora sí le damos el acabado 1000 Así es como quedó Ya les espero y les está sirviendo Y es lo que vamos a ver próximamente En estos jales Aquí se le está aplicando su sellador Para que brille Fíjame más cómo brilla Bien perrón Bien perrón está brillando esto Acá también El sellador Ahí no van a empezar Dijo el borrito carpintero No van a empezar de mamadores Que es patinado No es patinado Lo hicimos con la lija Más artesanal Estilo Cartizurdo Esas fueron las combinaciones De colores Que quería La persona Entonces Un tipo Melonzazo arriba Con gris Se está mirando Bien chulada Perrísimo Mira nomás Chulada Una combinación de dos Los colores ahí Mueblecito para el baño flotante Y los cajones también Se ven bien chulada Se alcanzan a ver ahí la brisa La brisa En tonalidad Pero Ahí está Quedó bien chulada Entonces ahora sí Ya no más esperar Que seque poquito Para darle una Asentadita La 320 Y le vamos a aplicar El acabado 1000 Mis amigos El acabado 1000 Es este Es igual de la marca Toal Es esmalte Pero dice ahí Transparente De la línea 1000 También es secado Rápido Pero es transparente Este le da un acabado Bien chingón Ahorita le vamos a dar ahí Al mueble Sale Ya después Mi raza De que Asentamos Con una lija 220 Ya no más Para que quede Bien suavecito Ahora sí Se le está aplicando El Esmalte Acabado 1000 De la marca Doval Ya nada más Para que brille Eso como va a ir En el interior Del baño Pues hay que ponerle Su sellador Su acabado Que es mejor Carlos El acabado 1000 O el barniz El acabado 1000 Es más mejor Que el barniz Bueno No es mejor Que el poliuretano Verdad Pero El poliuretano Pues es Un catalizador Un componente Más Más fuerte Pero Este así es Mira nomás Que chulazo El mueble Yo sé Que va a haber compas Que van a decir Pues mejor lo patino Pues bueno Lo patina Verdad Ahí se va derechito Pero aquí Nada más Es puro lijado Mezclas dos colores Y lijado Y esto no nada más Se puede hacer Con gris Y negro Se puede hacer Con cualquier color Ya dependiendo De la beta Que tú quieras Ahí hacer Pero Háganle cuenta Es como si lo hubieras Hecho de melamina Pero Pues no es melamina Es Este Nada más Lo que es MDF Y ahí está Mira nomás Que chulada Que chulada Me dan ganas De quedármelo Pero no Pues ¿Para qué? No ¿Verdad? Pero no ¿Verdad? Ahí está Míralo El acabado aquí Ya nomás El acabado Como se ve Bien perrón Y así es Mis amigos Hasta ahí vamos El mueblecito Ya es para entregarse Mañana Hay que darme ya Los cajones Listos También ya Con su Acabado mil Nada más que oríe un poco Para meterlo Y Listo A todo dar Aquí estamos Mi raza Ya cuando Este El mueble Este Hoy les voy a subir Este video Y ya mañana Subo una foto Ya que Youtube Ya me autorizó A A poder Subir fotos En Youtube Entonces les voy a subir La foto De como quedó El mueble Instalado Y terminado Ya Ahí estamos Mi raza Ya saben Sigan el carpi zurdo Vamos a seguir creciendo A seguir mostrando Tutoriales De como Hacer Bonitos Acabados Y ya saben Ahí estamos Ya saben que estamos Pa' sumar Un saludo Y Dios los bendiga A todos Y Dios los bendiga Gracias.